tu perro sufre de alergias en este vídeo te cuento cuáles son los tres suplementos 100% naturales que le doy a mi perra olivia para que no se rasque constantemente y también evitar y reducir las famosas otitis cuando hay cambios estacionales el aceite de coco orgánico o ecológico es el mejor suplemento natural si tu perro se está rascando o tiene algunas ronchas en la piel inclusive con algunas heridas superficiales porque porque el aceite de coco aparte de ser antiinflamatorio es antiséptico si funciona muy bien con infecciones el omega 3 es el segundo suplemento que te voy a recomendar y lo vas a poder encontrar en distintos tipos de alimentos yo el que utilizo por ejemplo es este yogur exclusivo para perros de yoga pero en su gama de colágeno y omega 3 y 6 que funciona muy bien para estas épocas de alergias en los perros por su efecto antiinflamatorio y el tercero y de excelente calidad es la golden paste de terracanis por su presencia de cúrcuma